Namaskaram Sadhguru, se ha producido un aumento de llamadas a la línea de atención al fumador de parte de fumadores de tabaco que intentan dejar su hábito. A pesar de tener la mejor intención, les es físicamente muy difícil dejarlo debido a su adicción a la nicotina. Sadhguru, ¿cuáles son tus recomendaciones para esas personas que están en esta lucha? Bueno, esto no lo digo yo. Pero los expertos médicos dicen que el virus, si lo contraes, los fumadores mueren primero. Esa debería ser una cura. No trato de ser cruel contigo. No soy alguien moralista que diga, no deberías fumar. Ni siquiera lo veo como una cuestión moral, como lo ven algunas personas. Es solo que hacer algo que va en contra de tu sistema no tiene sentido. Otra cosa es, supongamos que encontraste algún placer en eso y lo haces, está bien, te lo dejo a ti. Pero el mayor problema para mí es que te vuelves compulsivo con cosas simples de la vida. Ese es un gran problema para mí. Que tú fumes, ese no es un gran problema para mí. Que hagas algo compulsivamente, ese es un gran problema. Porque estás tirando por la borda los beneficios evolutivos que tiene este ser humano, que puede hacer todo conscientemente. Pero eliges hacer algo compulsivamente. Lo que puedes haber adquirido como una moda o como un placer, como un simple placer en tu vida. Te gusta el tabaco, te gusta fumar. No me interpondré. Todo lo que digo es que no tires por la borda el beneficio evolutivo, porque esta madre tierra y la naturaleza han trabajado durante un millón de años para que llegues a este nivel de percepción, conciencia e inteligencia. Cuando la gente usa sus cerebros hoy para ver cómo hacer un auto que no fume, tú sigues fumando. ¿Qué es eso? De vez en cuando quieres fumar porque lo disfrutas. Te lo dejo a ti, no voy a entrar en tu vida personal hasta ese punto. Bueno, no tiene sentido, pero no todo tiene que tener sentido. Está bien. Pero eres compulsivo. Eso, no, no, porque hay millones de años de evolución. Se están simplemente desperdiciando en ti, haciéndose humo, literalmente. Ahora, ¿debería dejarlo? ¿Debería dejarlo? ¿Qué es lo que hay que dejar? Mira, si te saliera humo por las orejas, deberías buscar tratamiento. Algo se quema adentro, pero tú lo absorbes y tú lo expulsas. No hay tratamiento, solo tienes que decidirte. Solo puedes decidirte. Pero, ¿cómo has visto esos anuncios de Marlboro? ¿Crees que eres un hombre de verdad solo cuando fumas? No, 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 no tengo prejuicios de género. Las mujeres también pueden fumar, por supuesto. Oh, ¿qué te hace pensar que solo los hombres pueden fumar? No, no, tú también puedes ser una estúpida. Ser estúpido no es un privilegio exclusivo de los hombres. Todos tienen derecho. Lo único es que la estupidez adopta muchas formas para dañar diversas vidas. Pero la forma más básica de estupidez es que elijas hacerle daño a esta vida. Aunque hay dolor físico y muchas otras cosas involucradas. Aún así, eliges hacerle daño a este. Esto no sucede por elección. Puede que hayas empezado por elección, pero después de un tiempo es solo una gran compulsión. Tú, quiero dejarlo, quiero dejarlo, no hagas todo esto. Si lo dejas a la fuerza, empezarás a hacer alguna otra locura. Esto sucedió una vez. Shankaran Pillai. Un día iba a salir de la oficina y su colega, una mujer joven, le preguntó ¿Puedes, por favor, llevarme a casa hoy? Él dijo, sí. Como un caballero la llevó, le abrió la puerta, todo. Iban en el auto. Cuando llegaron a un tramo solitario de carretera, se detuvo y de repente se convirtió en un pulpo. Eso significa que tenía ocho extremidades. Se lanzó encima de ella. Ella lo empujó y le dijo, oye, tonto, me subí a tu auto pensando que eras un tipo decente. ¿Qué haces? Él dijo, lo siento, lo siento, dejé de fumar. Así que no hagas estas cosas a la fuerza. Si entiendes, si estás empezando a entender que un bus que fuma mucho no es bueno, un auto que fuma no es bueno. Pero, en la evolución de un automóvil, todavía están en ese lugar donde estos todavía tienen que fumar. No todos se han vuelto eléctricos. En la evolución de un automóvil, todavía fumar está bien. Estamos trabajando hacia uno sin humo. Pero el humo todavía está bien, porque la evolución del automóvil todavía no ha llegado a ese lugar donde carece totalmente de humo. Pero la evolución de este se hizo muy libre de humo hace mucho tiempo. Expulsa dióxido de carbono. Esta es su naturaleza. Pero ahora, ¿quieres inhalar monóxido de carbono o lo que sea? Bueno, solo tienes que ver que es estúpido. Una vez que ves que algo es estúpido, no tienes que dejarlo. Se irá. En este momento, te sientes un poco, crees que es muy inteligente hacer esto. Especialmente cuando tienes 14, 15 años, cuando fumabas, pensabas que realmente estabas haciendo algo grande. Así que cualquiera que sea tu edad, ahora, si entiendes que esto es una estupidez que tú estás haciendo, no tienes que renunciar. Simplemente se caerá. Porque no te gusta ser estúpido, lo sé.